Bueno, hace unos días nos fue a platicar con algunas de las personas encargadas, bueno, de todo eSports y sobre todo de lo que será el nuevo videojuego, el FIFA World Cup Brasil 2014, es decir, el FIFA, pero nada más enfocado a la Copa del Mundo. Así que vamos a ver la nota, la entrevista, porque trae muchísimas cosas interesantes. ¡Gracias! Por ahí me dicen que él se la vive jugando videojuegos de FIFA y si no está jugando muchísimas horas al día, está viendo fútbol. Así que parece ser que es el hombre indicado para este trabajo. Bueno, prácticamente es su trabajo y no más bien su hobby, el hecho de tener que estar jugando y viendo partidos de todo el mundo para poder hacer la mejor calidad en este juego. ¿Cuál es la gran diferencia entre el juego de Sudáfrica y en este de Brasil? Porque queremos saber los trucos que trae por dentro. Este juego es la evolución de eso. Si quieres jugar lo último en la innovación, el FIFA World Cup es el juego. También profundizamos en aspectos que tan solo tocamos en el juego pasado. Por ejemplo, algo en lo que yo estuve muy involucrado fue en llevar al fan al centro de la acción, ya que los aficionados con sus sombreros, pelucas, maquillaje, son una de las principales atracciones de una Copa del Mundo. A veces más importantes que el mismo juego. Así que realmente queríamos representar eso. ¿Qué pasa con este juego una vez que ya se lleva a cabo el evento? Porque a lo mejor mucha gente lo deja de comprar, etc. Entonces habría que ver si sigue en el mercado. Hicimos el juego muy ágil, de forma que realmente sientes la simulación. Este juego representa a los mejores jugadores del mundo. Así que pasan con mayor exactitud, disparan más fuerte y cabecean mejor. Una Copa del Mundo es una ocasión especial, así que por eso pienso que muchos fans siguen jugando el juego. Este videojuego será el juego de FIFA que tenga más contenido agregado. Como bien dicen, los 23 jugadores de los equipos aún no se han definido. Así que actualizaremos las escuadras en cuanto se anuncie. Puedes poner la aleación que tú prefieras. Cada equipo tendrá más de 40 jugadores para elegir. Así que puedes seleccionar a los 23 que quieras, pero el juego tendrá la lista oficial como default. Además, una característica especial de este juego, en la que al terminar cada juego, máximo una hora después, tendremos un nuevo escenario para jugar. Por ejemplo, digamos que en el juego contra Croacia, Chicharito anota dos goles en los últimos cinco minutos. Una hora después de que eso suceda, habrá una opción en la que tú controlas a Chicharito y tendrás cinco minutos para anotar esos dos goles. Bueno, y para sacar provecho de precisamente la presentación del FIFA World Cup Brasil, del videojuego de eSportsman, se encuentra conmigo Daniel González, que es el gerente de marketing y RPD, y a México. Así que, bueno, gracias por los minutitos que nos vas a dar y nos vas a explicar un poquito más a detalle algunas cosas que no nos han quedado claras. Pero, por ejemplo, este juego, ¿qué tanto representa o qué tan bien le va en el mercado mexicano? ¿Es de los mejores países que acepta este tipo de videojuegos? ¿O tú que conoces más acerca de la empresa, cómo lo ves en Latinoamérica o en otros países? Este FIFA en particular está hecho para gente más casual, gente que a lo mejor no ha probado nuestro juego. Entonces, es una muy buena oportunidad para que se acerquen, vean que FIFA es un juego bien divertido y pueden realmente ver todo lo que ocurre en la Copa del Mundo de manera interactiva y jugar con tus cuates. Si ya tienen preparado, ¿quiénes van a ser los narradores de esta edición de la Copa del Mundo aquí para la versión mexicana? Justamente es una buena noticia para el mercado mexicano. El estudio invirtió y nos trajimos otra vez a nuestros cuates, Fernando Palomo y Ciro Procuna y Mario Kempes, que van a estar narrando, así como en el FIFA, van a estar narrando también el FIFA World Cup. Obviamente, viene enfocado a la Copa del Mundo, ¿no? Claro.